Este es el segundo video para mis queridos alumnos de ComoPintarFlores.com en la llegada a Ottawa al Festival de los Tulipanes. Este es el segundo video para mis estudiantes adorados de HowToMakeFlowers.com cuando llegamos a Ottawa al Festival de Tulipanes. Y termina la isla de Montreau. Que yeso señor. A este lado. Este es un pueblito que se llama El Dos Montañas. O sea, se llama Oca. Oca? Este es un pueblito que queda entre medio de las dos montañas. Hay un pueblito que se llama El Dos Montañas, o el pueblito pequeño. Y esa montaña allá, hay un pueblito que se llama Oca. Tiene un monasterio de Brombojes. Y el favor de la izquierda. El queso de Oca. Tengo un hogar al otro lado. Del sombrío río llamado Muerte. Amigos me esperan al otro lado. Les abrazaré al cruzar el puente. Tengo un hogar en la tierra eterna. Donde no entrará. Donde no entrará la muerte. Donde feliz seré por siempre. Tengo un hogar más allá del puente. Tengo un hogar Tengo un hogar En la tierra eterna Donde